Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje, edición 20.462. Por su presunto vínculo con el primis a Fernanda Viveros, quien fue propuesta para ser la próxima consejera presidenta del IEPC, quedó fuera de la integración del nuevo consejo electoral, confirmó el consejero Marco Antonio Baños. Por segunda ocasión Héctor Aguilar y Jorge Montaño impugnaron ante el Tribunal Electoral Federal el proceso que llevó a cabo el INE para designar a los nuevos consejeros del IEPC. Un finiquito de más de medio millón de pesos se llevarán en conjunto los seis consejeros del IEPC que este día tendrán que dejar el cargo, admitió su presidente saliente, Rosendo Gómez. Y tras despedirse de sus compañeros, Rosendo Gómez aseguró que cuando asumió la presidencia del IEPC contaban con 8 millones de pesos del patrimonio y que ahora dejan un fondo de entre 600 y 800 mil pesos. De paso, Gómez Piedra afirmó que el fin de semana compareció ante la PGJ por la presunta compra irregular del edificio, aseguró que las investigaciones continuarán hasta deslindar las responsabilidades. Solo si pagan los laudos antes de que se ejecute la sentencia del Tribunal Colegiado de Destitución del Edil de Jalpa, Domingo García, y los integrantes del Cabildo, esta podría quedar sin efecto, afirmó el abogado Carlos Mario Estrada. Y lo rechazó, Estrada Sánchez aseguró que el Ayuntamiento de Jalpa no realizó ningún pago parcial a los tres extrabajadores, a como lo aseguró el secretario de Gobierno, Raúl Ojeda. 7 con 2, difícil, será que el Congreso local autorice a los municipios una ampliación presupuestal para que puedan atender los laudos, adelantó la Comisión de Hacienda. Vidal Fosil expuso que en su momento advirtió a los 17 alcaldes que los recursos extras que manejaron en su presupuesto, lo destinaron a atender problemas como los laudos, pero no le hicieron caso. A 39 millones de pesos asciende el adeudo que el Ayuntamiento de Jonuta tiene por concepto de laudos, reportó el Edil Felipe Torres, quien indicó que están por resolverle dos juicios más. Suspendida fue ayer la Comisión de la Comisión de Educación del Congreso local por falta de quórum. Los legisladores justificaron su inasistencia por encontrarse en trabajos de comisión. 98 bombas despachadoras de gasolina han sido inmovilizadas en las últimas cinco semanas, varias por no dar el litro completo, reportó la Profeco. 20% ha incrementado el número de personas físicas y morales incorporadas al SAT tras la puesta en marcha de la regularización del comercio informal, sostuvo el administrador local José Lorenzo Jiménez. Maestros de la secundaria Rafael Concha Linares se plantaron en la Secretaría de Educación e exigieron la institución del director del plantel. Padres de familia y alumnos del Tecnológico de Centla se apostaron en la Quinta Grijalva, exigieron solución al conflicto que prevalece desde hace 25 días. Casi la totalidad de los planteles del Instituto Politécnico Nacional se encuentran paralizados debido a las protestas estudiantiles de sus 41 planteles, 34 han sido tomados por los estudiantes. El presidente Enrique Peña canceló su visita de hoy al Senado luego que la bancada del PAN anunció que no acudiría y estudiantes del Politécnico programaron una movilización por paseo de la reforma. El Senado aprobó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la que se castiga hasta con 4 millones de pesos a directivos de medios de comunicación que difundan imágenes, voz o datos que afecten el desarrollo de los menores o que hagan apología del delito. Rafael Rangel Sofman y Federico Reyes Heroles protestaron como nuevos integrantes independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo. El PRD presentó una denuncia contra Rosario Robles por presunto uso indebido de recursos públicos y programas sociales para favorecer al PRI. Por Rapiña fue detenido el Coordinador Municipal de Protección Civil en Baja California Sur. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que una zona de baja presión en el Pacífico podría evolucionar a depresión tropical. Para Tabasco y Campeche se prevén lluvias de menor intensidad. Un intruso que escaló una reja para entrar en la Casa Blanca llegó más lejos dentro de la mansión de lo que ha reconocido el servicio secreto sostuvieron dos de los diarios más influyentes en Estados Unidos. ¡Y estos son los deportes! Miguel Herrera aseguró que la base de jugadores jóvenes mexicanos para el Mundial 2018 es importante. La Real Sociedad hizo que el Valencia pierda el liderato con un empate a uno. Carlos Vela jugó todo el partido. Argen Robén señaló que los silvantes lo están castigando en la presente temporada. Luego del dudoso penal que le marcaron a favor en el duelo de octavos de final ante la selección mexicana en Brasil 2014. Y en el béisbol mexicano Miguel Ojeda fue nombrado el manager del año 2014. La ronda de Comodines inicia hoy en las grandes ligas con Oakland ante Kansas City. Los Raiders de Oakland destituyeron a su entrenador Dennis Allen después de disfrutar apenas cuatro partidos de lo que era su tercera temporada. Telereportaje. El periódico del aire. El primero con las últimas noticias. Buenos días Villermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Jucatán, buenos días México. El primero con las últimas noticias.